Es lista la delegación con ustedes, la región de Lambayeque. Buenas tardes, público presente, señores del jurado, somos de la institución educativa Rosa Flores de Oliva, de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, y la presente pieza musical está compuesta por dos temas netamente lambayecanos. Un pueblo llamado Chiclayo, de nuestro querido compositor etenano, José Escajadillo, y la salderosa marinera norteña chiclayanita, de otro querido compositor chiclayano, Emilio Santista Bagnino. Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Un fuerte aplauso para estas chicas.